hola qué tal cómo están muy buenos días aquí dark y en esta ocasión les traigo un vídeo de senseia legends of justice vamos a hablar en este caso para las personas que están iniciando el juego y también para las personas que ya están avanzando a veces tienen el problema con el juego o tienen algún problema no y tienen que desinstalar el juego tienen que prácticamente instalarlo nuevamente el juego entonces si te preocupan por su cuenta dicen dark y pues puedo perder mi cuenta cómo hago no entonces este para que no te pase esas cosas yo para los que están empezando el juego señores no pierdan su cuenta y esto va a ser también como ayuda para nuestro amigo aquí este el diario que nos preguntó amigos y desinstalo el juego pierdo mi cuenta si no tengo vinculada pues si amigo pierdes tu cuenta no lo hagas y lo que tiene que hacer bueno lo que yo he hecho ok estando dentro del juego lo que he hecho es esto me voy acá me voy a configuraciones vale y me voy a lo que es volver inicio del sesión ok regresa para esta zona la pantalla de inicio sesión o sea no sales completamente de tu cuenta no sales de tu de tu servidor no sales no solamente volver al inicio pantalla entonces aquí al lado izquierdo hay un botoncito que si presionas vas al botón que dice cuenta vas a enlazar y acá seleccionas tu cuenta de google o tu cuenta de facebook vale cuando ya lo 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 linkeaste ya puedes si quieres salir del juego de instalarlo instalarlo lo que sea lo que tú desees entonces ya está seguro ahí como dark y recuperó entró nuevamente a mi cuenta cuando entro al juego cuando entras al juego abres el juego vale vas aquí a cuenta no vayas no vayas aquí a buscar tu servidor porque este va a crear otra cuenta nueva y no quieres eso ok entonces va a sacar cuenta vas a cambiar cuenta y entras con lo que te has vinculado sea facebook o google yo en este caso lo he hecho con google voy aquí y le das a la cuenta con la bueno yo tengo acá varias cuentas pero vas con la cuenta que has con tu cuenta de google y ya estás ya como sabes que ya estás que estás con tu cuenta cuando ves que a tu servidor apareció ok si a todo servidor apareció con el que estás jugando puntas en la pantalla nada más ingresas a jugar a disfrutarlo amigo ahí está amigo este no pierdan su cuenta guarden lo vincule lo porque si no después van a llorar y van a suplicar van a decir y no les van a devolver la cuenta ya había problemas sobre eso y no han devuelto la cuenta así es que cuidado cuidado con eso y nada amigos gracias 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 por el vídeo es un vídeo cortito nada más explicando sobre eso qué servidor estoy yo para todos los que sean en el fénix 8 no sé si habrá espacio creo que estamos llenos pero igual si basta cualquier fénix puedes ingresar a nuestra legión y jugar con nosotros vale mil gremio o legión se llama dark y games nos puede buscar tenemos 29 miembros nos bueno se fue uno éramos 30 bueno no sé tenemos espacio estamos en los espacios y estás en el fénix puedes ingresar a nuestro gremio ok dark y games y eso es todo por ahora amigos si te sirvió deja tu like suscríbete nos estamos viendo en un próximo vídeo o un próximo directo recuerda que estamos todos los días en la plataforma aquí en youtube y los domingos estamos en la moradita nos vemos hasta pronto bye